Buenas, quiero presentaros un cuchillo táctico, en concreto el cuchillo comando. Viene presentado en una funda con amarre para el cinturón, en cordura y nylon, tiene muy buena sujeción, para que no se nos salga el cuchillo. Vamos a pasarlo por aquí. Como podemos ver, comandar en el cuchillo. Un cuchillo de acero inoxidable. Por el lado superior tenemos una sierra. Y por el lado inferior, el filo y una buena punta. Este cuchillo lo tenemos en dos versiones, en dos colores. En color natural, acero y en color negro. Luego el agarre que tiene es bastante fuerte y trae un pequeño soporte para romper cristales en caso de necesidad. Como otra curiosidad, tenemos aquí un pequeño engarce para abrir botellas. Esto es un cuchillo táctico, es un cuchillo militar. Tiene muy buen manejo. El cuchillo commander, fabricado en acero inoxidable y como no, disponible en dos colores, negro y natural. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.